Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su Magazine Pensamiento Global, un espacio académico del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos auspiciado por la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. El día de hoy tenemos un magazine especial, abrimos nuestro 2024 con un especial para que entendamos qué es el Día de la Mujer. Esta tarde Ana María está con nosotros, un selecto panel de invitados. Nos acompaña Natalie Niño, ella es filósofa y abogada, docente investigadora del Observatorio de Paz de la Universidad Libre. Ella es magíster en filosofía del derecho y teoría jurídica, especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica, candidata a doctora en derecho, es docente del pregrado en filosofía y derecho de la clase de Aristóteles Lógica Hermenéutica, docente de investigación del Instituto de Postgrados en la clase de filosofía del género e instituciones de derecho y miembro activo del Centro Internacional de Estudios Jurídicos Interdisciplinarios Latinoamericanos, CIEGIL. Además es editora académica y autora de varios artículos. También está con nosotros la profesora María Cristina Pula, Liscano, ella es politóloga de la Universidad Javeriana, magíster en derechos humanos, diseñadora de alta costura de la Corporación Universitaria Taller 5, ese es un perfil muy interesante y adicional a ello es docente de la Universidad Militar Nueva Granada, creadora de la marca colombiana ULANI. Y por supuesto nuestra anfitriona, la doctora Ana María Montes Ramírez, abogada, administrativista de la Universidad Libre, magíster en estudios políticos e internacionales de la Universidad Nuestra Señora de Rosario y estudiante del Doctorado de Estudios Sociales en la línea Memoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caras. Es docente de la Universidad Militar e investigadora de la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a abordar tres preguntas claves sobre el día de la mujer y el papel de la mujer en la sociedad actual. Por eso voy a invitar en este momento a nuestras invitadas y a ustedes, doctora Ana María, que es nuestra anfitriona, a resolver las siguientes preguntas. ¿Qué se conmemora en el día de la mujer? Bueno, gracias Ana María, gracias Edgar y gracias a la Universidad Militar por el espacio. Bueno, que se conmemora a lo largo de marzo, es como el mes de la mujer y tiene que ver con diferentes hechos históricos que a lo largo de los siglos, porque ya en este punto acumularemos casi tres siglos a partir de la revolución industrial, cuando las mujeres se han hecho partícipes de los escenarios de discusión política y social, en donde han exigido por distintas razones y por distintos medios un campo para sus derechos. Es muy interesante entender que parte de estas discusiones inician cuando las mujeres se hacen parte como mano de obra de la industria textil, por ejemplo. A partir de la revolución industrial en las fábricas que contratan mujeres para ser parte de las manos que fabrican prendas y posteriormente fabrican prendas para las guerras. Las condiciones de las mujeres, inicialmente como operarias, nunca fueron las ideales. Vienen a partir de allí a desarrollarse distintos eventos de discusión social y política para los derechos de las mujeres en términos de sus garantías laborales, en términos de que si son personas que contribuyen en la producción laboral, tienen un derecho a salarios iguales, a un campo de decisión, por tanto hablaremos en el transcurso del tiempo de los derechos civiles y políticos. Y aún hoy, digamos que voy rodeando la idea, diciendo que aún hoy la industria textil, donde la mayor cantidad de operarias son mujeres, sigue en condiciones bastante desiguales y bastante indignas de trabajo, y todavía hoy es uno de los sectores que impulsa las discusiones sobre la participación de las mujeres como mano de obra. Finalmente, para decir que es un mes en el que se propicia la reflexión por los derechos de las mujeres en distintas áreas, a lo largo de la historia obviamente ha cambiado un poco como el enfoque de cuáles derechos, y hoy nos enfrentamos a unas coyunturas bien diferentes sobre los derechos en términos de cómo redefinimos el feminismo hoy. Un poco por ahí es la interpretación de la cuestión. Doctora Ana María, ¿qué se conmemora en el día de la mujer? Bueno, en el día de la mujer conmemoramos la igualdad, pero conmemoramos una igualdad dolorosa, es una igualdad que si bien es cierto se habla de una fábrica quemada, ese es un hecho hito, es un hecho representativo, a través del cual no sólo conmemoramos la vida de esas mujeres que murieron, sino que también estamos conmemorando a la mujer política, como lo decía la doctora Julia, estamos conmemorando a la mujer social, a la mujer económica, teniendo en cuenta que durante los últimos 27 siglos que llevamos de vida occidental, si nuestra historia tiene 27 siglos, desde que nace el imperio romano hasta la fecha, entonces esos 27 siglos han sido de lucha, han sido de mujeres poderosas que han sido tratadas como prostitutas, verbigracia Cleopatra, verbigracia Catalina la Grande y otras tantas mujeres que el hecho de haber tenido poder ha hecho que las maltratemos históricamente, entonces a esas mujeres las estamos conmemorando, pero también estamos conmemorando a la mujer que se queda en la casa, ¿sí? La mujer que cuida a los hijos, la mujer que se entrega a su marido, no está mal, lo que está mal es haber borrado a estas mujeres de la historia, entonces por eso a partir de que reconocemos la vida de unas mujeres que murieron injustamente, empezamos también a reconocernos a nosotros mismas, entonces se celebra el día de la mujer nuestra igualdad, no nuestra superioridad, ni nuestros derechos, ni lo lindas que somos porque somos preciosas, pero no estamos celebrando eso, sino estamos conmemorando la sangre de las mujeres que murieron para que hoy podamos estudiar, trabajar, casarnos, no casarnos, casarnos entre nosotras o simplemente ser como queramos ser. Doctora Nathalie Niño, ¿qué conmemoramos en esta fecha especial del Día Internacional de la Mujer? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a mis compañeros del panel y a la universidad por la apertura de estos espacios que creo que permiten la reflexión constante. Cuando hablamos de conmemorar, esto refiere como a dos cosas, ¿no? Conmemoramos un hecho, un acontecimiento histórico o conmemoramos a personas. Y entonces, si vamos a hablar de conmemoración, me gustaría también como traer algunos nombres para recordarnos y para ponerlos allí adelante de una idea que es como fundamental en los derechos de las mujeres y es la idea radical de que todos los seres humanos somos iguales. Y eso es, digamos, eso es en lo que consiste el feminismo. Cuando conmemoramos entonces el mes de la mujer, ¿no? Marcio, el mes de la mujer. Recordamos a todas esas mujeres que lucharon por abrirnos camino, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Betxabel Espinel, sindicalista colombiana, que a partir de su lucha mejora las condiciones de las mujeres en el tejido en Bella Antioquia. Conmemoramos también a Ophelia Domínguez, feminista cubana, quien se opone a una idea de feminismo, digamos, imperialista, que intentaba meterse a América Latina como una forma de reproducir, formas de imperialismo. Entonces, con ella nos recordamos que el feminismo es contextual y que debe obedecer como a las circunstancias concretas de las mujeres. Recordemos a Paulina Luisi, por ejemplo, que fue la precursora del feminismo latinoamericano, la primera médica uruguaya. Recordamos a la unión femenina de mujeres colombiana que impulsó el voto para la mujer en Colombia, que creó una revista colombiana llamada Agitación Femenina, en donde diversas mujeres participaban en favor de los derechos de las mujeres, en especial del voto para la mujer. Este espacio fue como muy importante, que abrió muchos debates y que permitió justamente la construcción de los derechos en Colombia. Celebramos también a intelectuales mujeres que nos abrieron caminos, como en 1833, Inicia Floresta, una brasileña que escribe sobre los derechos de las mujeres y las injusticias del hombre. Era una amiga personal de Augusto Comte y ella intenta, digamos, aquí en este texto, traducir otro texto que se había producido como en la Revolución Francesa, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero en un contexto latinoamericano. Nos recordamos, por ejemplo, celebramos a Soleá Costa, la primera intelectual colombiana, que escribió textos sobre las condiciones de la mujer en Colombia en el siglo XIX. Conmemoramos y celebramos a Ideas Solalinares, la primera magistrada mujer, que escribía en Agitación Femenina sobre la importancia de instituciones jurídicas como la licencia de maternidad y los derechos, digamos, que las mujeres tienen de forma diferenciada, ¿no?, que habría que crearse como un derecho diferenciado sobre la mujer. Entonces, a propósito de este mes, es encarar, ¿no?, o sea, poner en evidencia a todas esas mujeres que han producido el acontecimiento, el acontecimiento que nos tiene hoy, digamos, en un espacio de mucha más libertad, pero que implica también un reconocimiento de que la lucha continúa porque aún siguen existiendo condiciones estructurales de violencia. En Colombia podríamos recoger Policarbas a la Barrieta, Manuela Vestran, las Ibáñez, pero también a nivel Latinoamérica tenemos las Mirabal que tienen su propio día y que son mujeres que han gestado en la historia, que lamentablemente las vemos como mujeres que apoyaron, pero muy probablemente perdieron muchas más cosas que los hombres en el momento en el que enfrentaron la lucha, porque que un hombre sea luchador, que un hombre sea guerrero, está bien visto, pero que una mujer deje de lavar platos para ponerse a hacer otras cosas. Ellas se enfrentaron muchísimo más y también tenemos que agradecerles. Pues es absolutamente interesante conocer de primera mano de cada uno de ustedes algo de la información histórica de esta fecha tan especial, que es la conmemoración del Día Internacional de la Barrieta. Y a propósito de algunos elementos que ustedes han venido mencionando, pues cómo ha sido o cómo ha evolucionado la situación social y política de la mujer durante el último siglo, que podemos contarle a las personas que nos van a ver en este material audiovisual. Doctora María Cristina. Bueno, pues como decía la doctora Natalí, en efecto hay muchas mujeres que han labrado el camino, que han ido abriendo de sus primeros escenarios. Sin embargo, parece utópico pensar que, a pesar de tanto, aún sigue faltando mucho. Y que no hay, sí hay visibilidad, pero no hay la suficiente visibilidad y reconocimiento a las mujeres precursoras en todos los distintos escenarios. Y las mujeres cotidianas, o sea, las ciudadanas de a pie, siguen siendo o siguen enfrentando todavía retos tan complejos, yo no sé si diría que actuales, o sea, yo creo que son los retos de toda la vida, que es el derecho a ser bien tratadas en la casa, que es el derecho a que el trabajo doméstico se reparta de manera equitativa entre todos los participantes de un hogar. Entonces, sí que hemos avanzado a lo largo de este siglo, mucho, por supuesto, en lo que ha hecho, pues, una mujer y todo lo que se ha hecho a través de distintas organizaciones, bueno, jurídicas, culturales y demás, que propeten por los derechos de las mujeres, pero a veces, en lo personal, considero que es muy difícil pensar que todavía se necesita tanto para que las discusiones jurídicas y que las discusiones políticas aterricen en la realidad de las mujeres en el día a día. ¿Cómo es que el trabajo doméstico y el trabajo de las mujeres, en su mayoría cuidadoras, sigue siendo tan invisible, tan no remunerado, no es contado en el periodo de ningún país y representa a nivel de producción económica unos niveles altísimos, porque si cada uno de nosotros tuviera que pagar el salario de las personas que nos ayudan a cuidar a nuestros hijos o abuelos o padres, pues las cifras tendrían un ascenso enorme. Entonces, sí que las hay visibles en la historia, en la medicina, bueno, en todos los campos creo que ha habido mujeres que se destacan, nosotras mismas en nuestras propias áreas de trabajo, pero siento que todavía, a pesar del avance del siglo, la mujer de a pie, las personas que nos colaboran día a día con las labores más sencillas, están lejos de disfrutar de esos avances. Podemos votar, listo, desde 1957 con Gustavo Rojas Pinilla, las mujeres tenemos el voto en Colombia, pero qué tan importantes son nuestras voces y qué tan válidas son, sin ir al campo de lo político, qué tan válidas es la casa que, digamos, llegué cansada, no quiero cocinar, o se acumuló el aseo el día sábado y hasta que la mamá no aprenda la, o la mujer de la casa no aprenda la lavora, entonces no sucede nada, ¿no? Parte de esas huelgas de las mujeres que hacían lavandería en el inicio del siglo, dijeron, no lavamos más, y cancelaron servicios sexuales también hasta que no se detengan las guerras, hasta que no se mejoren las condiciones, y es un hecho que cuando las mujeres dejan de operar, de intervenir, se paraliza el mundo. Entonces, hoy seguimos en esta misma discusión de llegué cansada después de una jornada de ocho horas, pero llego a atender al niño, al perro, al gato, al abuelo, y si no lo hago, yo o la mujer no lo hace nadie más, entonces se avanza mucho, pero la cotidianidad sigue estando ahí como detenida en el tiempo todavía, es mi percepción. Doctora Ana María. Gracias. El último siglo fue el siglo de las comunicaciones, fue el siglo de los más grandes avances científicos, y también por esa globalización que se da con las comunicaciones, por esa globalización que se da al escuchar noticias, al ver televisión, al ver el rol de la mujer en el cine, entonces podemos darnos cuenta que el rol de la mujer también cambió. El rol de la mujer terminó generando modificaciones, y esas modificaciones de derechos y esas modificaciones de actividades también terminaron siendo problemáticas. No sé si tanto avance nos ha llevado a una mayor carga. Sí, pero no, o sea, el avance que tuvimos en el siglo XX implica lo que decíamos hace un rato, que yo me pueda casar o que no me pueda casar, no me quiero casar, no me caso, y ya. Implica, quiero ser abogada, quiero ser diseñadora, quiero ser politóloga, quiero ser filósofa, y lo voy a hacer sin que tenga que luchar con las uñas rompiendo ese techo de cristal irrompible, que se lo debemos a las mujeres que conmemoramos hoy. Porque precisamente ese siglo fue el que nos mostró, sobre todo, que las europeas y las estadounidenses estaban haciendo cosas, y nosotros nos fuimos por ese mismo camino. Sin haber tenido esas comunicaciones, nosotros seguiríamos aquí juiciositas entrenándonos para cocinar bien rico, porque si usted cocina rico ya se puede casar, y para saber cuidar de una familia. Entonces, no digo que esté mal cocinar rico y casarse, no digo que esté mal cuidar de una familia, pero si digo, también está bien no hacerlo. Y qué chévere que tengamos el poder de decirlo. Entonces, este último siglo, yo veo un gran avance en los derechos humanos, y también en la mujer como personaje político, social y económico. Que ya no reconocemos, y ya no decimos, por ejemplo, es que yo no puedo trabajar con mujeres porque son chismosas. Hemos escuchado a muchas mujeres decir eso. Yo no trabajo con mujeres porque son chismosas, yo prefiero trabajar con hombres. No, estos últimos 20, 30 años nos han llevado a sororidad y a decir que sea una jefe no quiere decir que vaya a ser histérica, que sea una jefe no quiere decir que tenga que dejar a su familia, y que trabajemos entre mujeres no quiere decir que nos vayamos a sacar un ojo porque todas somos buenos seres humanos, igual que los hombres. Entonces, estamos rompiendo esquemas, paradigmas, y en últimos años, como lo dice la doc Fula, en últimos años hemos encontrado que hay nuevos roles, nuevas feminidades y nuevas masculinidades, y amo las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades. Esa ruptura de roles está genial porque nos permite ser nosotros mismos. Doctora Nathalie. Bueno, yo tengo una postura intermedia entre las dos porque le encuentro mucha razón a la doctora María Cristina cuando habla. Tal vez esto nos ha producido mayores cargas. Y quisiera, digamos, como contextualizar un poco por qué esa sensación. Y es que pareciera que las feministas del siglo XX tenían una suerte de, llamémoslo así, enemigo visible, ¿sí? Las normas prohibían a la mujer que fueran a cobrar solas el sueldo, las normas hacían que las mujeres fueran sujetas a los esposos, las normas mismas obligaban a las mujeres a hacer determinadas cosas en el hogar, no le permitían ir a la universidad. Entonces, aparentemente había un enemigo sobre el cual luchar, ¿no? Y eso, pues, por supuesto nos llevó a una igualdad jurídica, ¿sí? Pero como es una igualdad jurídica, es una igualdad que aparentemente es vacía. Y entonces pareciera que el reto ahorita es materializar esa igualdad porque uno sigue lanzando la mirada a la sociedad y lo que produjo estas luchas fueron dos cosas. Uno, que las mujeres ahora tienen dobles y triples jornadas, ¿no? Una jornada universitaria en la educación, una jornada en el hogar y otra jornada en el trabajo. Es mujeres que tienen tres jornadas. Mujeres que se levantan a las tres de la mañana a hacer almuerzo para sus hijos, salen a las cuatro porque tienen que ir a trabajar, luego salen a la universidad. Entonces, digamos que no hay espacio para las otras condiciones del ser humano, que no solamente es trabajo, ¿sí? Pero también esto ha conllevado a la precarización completa del servicio doméstico. Las mujeres que prestan el servicio doméstico viven unas condiciones de precarización muy altas. Aún el 75% de las mujeres que prestan ese servicio, pues, se remunera por debajo del mínimo. Muchas mujeres que realizan el trabajo reproductivo, entiendo por trabajo reproductivo, la reproducción de la especie humana, su cuidado y mantenimiento, ¿sí? Las labores del hogar, de cuidado. Todas las mujeres que realizan este trabajo no tienen remuneración, ¿sí? Entonces, digamos que allí hay un asunto que explorar. Es decir, hay una, si bien es cierto, hay una lucha que se alcanzó en el siglo XX, una lucha por la igualdad, aún tenemos vivo la necesidad de reconstruir la lucha por la materialidad. Entonces, de esa igualdad, por la materialidad efectiva. Y yo quisiera llamar la atención a un asunto, y es que desde el nacimiento de la República en Colombia nos hemos dado cuenta que las leyes regulan estereotipadamente a las mujeres. Unas leyes son las leyes del Código Civil que regulan y determinan a la mujer casada. Pero ¿quién es la mujer casada? La mujer de estrato 3, clase media alta, que de alguna forma con eso accede a la protección. Pero las mujeres esclavas eran las leyes de manumisión. ¿Cómo una mujer esclava se va a reconocer con una ama mujer que es su explotadora? No hay reconocimiento. Entonces, yo creo que parte del problema tiene que ver con que el trabajo reproductivo, esto que entiendo como la reproducción de la especie humana, su cuidado y mantenimiento, se ha disgregado, ¿no? Entonces, una cosa es la mujer ama de casa, otra cosa es la trabajadora del servicio doméstico, otros son los cuidadores o las cuidadoras, más bien. Y al separarse, digamos, como la comprensión del trabajo reproductivo, lo que hace es que lo precarizamos, porque no comprendemos su totalidad, su impacto total, que estoy muy de acuerdo con la doctora María Cristina, es que sin reproducción de la especie humana no hay cultura, no hay mundo, no hay posibilidad de existencia, ¿sí? Es decir, sin trabajo reproductivo no hay mundo productivo. Y como no se entiende en su totalidad, se precarizan. Yo creo que allí están los retos. ¿Todavía existen marcadas diferencias en aspectos salariales, en aspectos de posiciones al interior de las empresas? ¿Qué pueden decir ustedes a nuestros televidentes, a las personas que a esta hora miran este audiovisual? Pues yo he estado pensando en eso, en una reflexión, porque claramente hay cifras de lugares que hacen unas distinciones enormes entre si la mujer va a ser gerente, jefe o directora o si es un hombre. Yo hablo por la experiencia cercana y creo que digamos acá, por ejemplo, en las universidades, estamos escalafonados con los requisitos y hombre, mujer o persona accede a un escalafón y ya está. Sin embargo, aunque no te digan listo, si eres mujer ganas menos, lo que yo sí veo es, y no hablo ahí sí puntualmente en la universidad, pero en distintos escenarios de cargos directivos o cargos de poder, se prefiere no tener mujeres y menos en edades reproductivas, porque obviamente está el riesgo de que quede embarazada y cómo voy yo a cubrir esta plaza o cómo voy yo a pagarle tantos meses de maternidad, si esto me va a representar que me deja el lugar de trabajo. Conozco casos cercanos de mujeres que han tenido su bebé licenciada en maternidad y al regresar les dicen, como esto continúa, muchas gracias por acompañarnos, adiós. Entonces yo creo que no, bueno, no sé, lo hablo desde mi perspectiva, no sé si es tan de frente como si eres mujer ganas menos, pero sí como por los lados, ¿no? Como preferimos que no, porque sabemos que tú entre ciertos rangos de edad, que además son las edades de producción laboral, tú nos vas a representar un gasto mayor. Entonces, digamos, eso es lo que yo veo. Ana María. La violencia estructural existe. Entonces esa violencia estructural es precisamente estructural porque está en la estructura, no la vemos. No me están diciendo, usted no puede, ¿sí? Pero, ¿cuántas votamos por mujeres en la última elección? Solo hablemos de nosotras, no hablemos de ellos. ¿Cuántas votamos por mujeres en la última elección? Eso es violencia estructural. Nos lleva... Escucho. Es que yo ahí tengo un comentario y es, uno quisiera que, si yo soy mujer, idealmente una mujer me represente. ¿Qué es lo que pasa con las bancadas femeninas? Pero no necesariamente, digamos que cuando uno se... Y ahorita vienen unas elecciones, por ejemplo, en México, donde hay candidatas presidenciales, o sea, la presidenta va a ser una mujer. Y empieza como una tendencia en América Latina. Pero nosotros también parece que tenemos candidatas, eventualmente mujeres. Pero no porque necesariamente sea mujer, yo tengo que votar por mujer, si esa mujer no representa mis pensamientos o mis ideales políticos y demás. O sea, yo no siento que uno no vote por mujer, que uno no vote por mujer por ser mujer, sino porque de pronto no encuentro en ella la identificación de mis expectativas políticas. Y ahorita tuvimos, bueno, la vicepresidenta actual, pero del otro lado también hay una vicepresidenta, una candidata de opción vicepresidencial mujer. No sé. Si me permitiste, no me agarré. Dale. Entonces, el tema precisamente es que no permitimos políticamente que lleguen mujeres que nos representen y con quienes sentirnos identificadas. Eventualmente han habido mujeres candidatas, pero han sido las mujeres más machistas que yo haya visto en el universo. Entonces, uno dice, no me representa precisamente porque es una violencia estructural. A ninguna mujer le dijeron prohibido participar de este partido. Pero cuando vas a ver el ramillete que te presentan para candidatos, pues obviamente vas a encontrar el doctor, el exmagistrado, el magister y los grandes hombres súper fuertes, pero por esa violencia estructural es que las mujeres que podríamos tener vocación de mando, que podríamos tener vocación de poder político, no llegamos a altos escaños de candidatura y eso va a hacer que nunca podamos vernos reflejadas en una mujer que nos represente. ¿Sí? Terminando la idea, es que era más digerible. Doctora Nathalie Niño, ¿qué tan lejos está Colombia de tener a una mujer en la presidencia de la República? Bueno, yo no sé, yo no sé, o sea, menos de que sea la próxima derecha, yo creo que estamos muy cerca, ¿no? Hay más candidatas mujeres derechas. Hay muchas, mire que particularmente hay más mujeres, hay más mujeres de la parte derecha que de la parte izquierda, ¿no? Hemos visto, digamos, como protagonistas en las últimas décadas como representantes a muchas mujeres derechas. Yo no creo que no estemos lejos, el punto es si nos va, de nuevo, digamos, como a representar. Hay un cuento, yo les recomiendo mucho, se llama El Cuento de la Criada y está como serie también y allí en esa serie hay una mujer que representa como, es una líder política medio religiosa que justamente su lucha es como negarse a sí misma, y hay entonces muchas mujeres que hacen política y que, digamos, atenta o va en contra con todos los derechos que hemos recogido a lo largo de la historia en las luchas de las mujeres, que sostienen y que buscan que la mujer siga en el hogar, volver como a esta cultura mariana. Entonces, yo no creo que estemos lejos, el problema es si esa mujer nos representa. Yo quisiera como distinguir en el debate dos cosas, ¿no? Ahí tenemos, digamos, el tema de la representación, por un lado, pero también el tema de la participación de la mujer en las esferas políticas y en las esferas, en las distintas esferas de poder. Nosotros en Colombia tenemos una ley de cuotas que sale en el año 2000 y que esa ley de cuotas por una sentencia de la Corte Constitucional fue como declarada constitucional progresivamente. Para antes del 2000 ni siquiera era el 10% de las mujeres que ocupaban cargos de poder, ¿no? De posterior a la ley para el año 2012 o 2013 ya había más del 10%, pero menos del 20%. Entonces, el año pasado y parte de este año que sale la reforma de la ley de cuotas, antes del 2012, del 30%, que no se ha cumplido y esa reforma que busca que sea el 50%, pues lo que muestra justamente es que ha habido un incumplimiento por parte de los diversos gobiernos de que las mujeres lleguen a puestos de poder, que sean mujeres de izquierda, mujeres de derecha, no importa, que sean mujeres las que lleguen a los puestos de poder. Pienso que eso ya es una transformación cultural diferente porque las mujeres operan de manera diferente que los hombres. Tienen prácticas que son diferentes, hay un respeto por el cuidado, al menos. Entonces, digamos que allí ya hay una transformación de ver mujeres jefes, que no siempre sea el hombre, se va transformando como los estereotipos, los imaginarios de las personas. Ya que lleguen mujeres ya es como fundamental para la lucha. Otro punto es como la representación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tipo de mujeres estamos dispuestas a nosotras apoyar ya, digamos, no en los cargos de dirección, sino en los cargos que sean de representación, que son más los cargos de elección popular? Y un poco, digamos, como para seguir este tema de las brechas salariales, dos factores fundamentales. El primero, la informalidad. Las mujeres están en altos índices de informalidad. Son las mujeres las que tienen como acceso a empleos que no son formales, ¿no? Trabajan con revistas, trabajan, digamos, en venta ambulante, haciendo comida, preparando comida para los otros y todo ese trabajo, pues, es bastante informal. Lo segundo es que las mujeres que están en edad de reproducción optan por trabajos parciales. Entonces, eso hace que, por supuesto, su remuneración sea mucho menor, ¿sí? Eso va a tener un impacto también en las pensiones porque son los hombres los que se pensionan con pensiones de sobrevivientes, ¿no? Son las mujeres las que se pensionan con pensiones de, perdón, son las mujeres las que se pensionan con pensiones de sobrevivientes y son los hombres que se pensionan por vejez. Entonces, digamos que ese trabajo y esas brechas salariales se ven en cómo las mujeres están principalmente en trabajos de informalidad, en trabajos parciales para cubrir la responsabilidad de la reproducción, ¿sí? Y también es evidente que hay techos de cristal, pisos pegajosos, ¿no? Que hace que las mujeres culturalmente tengan una suerte de estereotipos. pensemos, ya con esto cierro, lo juro, en la elección a la fiscal, ¿no? Es decir, ninguna fiscal sirve, ninguna fiscal es la suficientemente preparada con estas hojas increíbles de estas mujeres y todo el debate que se ha dado en torno a la elección de una mujer fiscal, porque cuando hay tres hombres no se discute, no se debate absolutamente nada. Entonces, vean que aún persisten en las instituciones estereotipos que hacen que incluso pues los roles de género también que hacen que sea difícil como llegar a cargos de poder. Y ya entrando como en una recta final de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y esta participación importante y decidida del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia, una pregunta para cada una de ustedes. ¿Qué significa ser mujer en el siglo XXI? Dios no empieza. No, mentira, bueno, sí, yo empiezo. No sé, yo tengo grandes conflictos con qué representa o qué significa ser mujer hoy. No porque sean problemas de identidad que igual estarían bien, pero creo que es muy difícil el panorama actual en términos de lo que está pasando con la juventud. Creo que hay una generación que ya creció, se reprodujo, ahí sí es verdad, cierra su ciclo de una manera clara sobre qué era ser mujer y hasta dónde alcanzaban las posibilidades de maniobrar, pero hoy me cuesta trabajo pensar que a pesar de todo este camino ganado, que a pesar de todos estos esfuerzos, que a pesar de de tantas mujeres que como decía Natali dejaron sangre en este camino, en las redes sociales seguimos redefiniéndonos por estereotipos y hay algo que a mí personalmente me saca de quicio y es ver cómo cada vez más los índices de mayores seguidores o para triunfar entre comillas en redes sociales entonces son todas estas mujeres que vuelven a esto que tanto se ha luchado y que tanto se ha batallado y es el cuerpo otra vez como único insumo de visibilidad pero mi cara pero mis ángulos de fotografía son únicamente digamos poniendo en un muy primer primerísimo plano mis atributos ya sea no sé los senos la cola las prendas súper pequeñas digo no tiene nada y está perfecto en el mundo de la moda por supuesto hay gente muy profesional viviendo de su cuerpo pero no digo sigo sin entender cómo vamos en contravía de un montón de avances pero de una serie de retrocesos donde decimos queremos participar en las escenas de poder queremos igualdad social queremos ser vistas por lo que valemos y por lo que somos pero al mismo tiempo como grupo de mujeres los mayores indicadores de seguidores y de mujeres triunfadoras y como la generación actual que quiere ser por ejemplo youtuber sus aspiraciones y sus referentes no digo de todos pero sí que es un porcentaje muy alto sus referentes son quiero exhibirme y quiero triunfar no sé por elementos de en lo personal y sé que esto puede generar muchas controversias elementos de banalidad entonces no nos estamos cultivando ni estamos propendiendo por esos avances que tanto reclamamos y que tantas mujeres a propósito del siglo XX se lucharon en los años 60 en los años 70 en las revoluciones de los derechos sexuales y reproductivos en mi capacidad de decidir tú decías si quiero casarme o no si quiero tener hijos o no o sea tanto luchar en este campo para que el siglo XXI o lo que va de él pues no para mí para mí no representa un panorama muy alejado en términos de de cómo las mujeres queremos figurar y cómo queremos posicionarnos en la sociedad la respuesta es no sé básicamente y me genera una crisis enorme perder la ilusión en términos de de cómo como mujeres jóvenes no todas pues estamos estamos no sé desdibujando un poco los horizontes de a qué queremos llegar no lo sé además estamos en un mundo convulsionado en crisis complejo la posmodernidad complejo bastante posmoderno y bastante líquido además bastante líquido sí doctora Ana María no se preocupen que siempre hemos estado a punto de mover y llegamos al punto en que nos dañábamos los dientes con radio y era un producto genial entonces siempre hemos estado al borde de la extensión y no va a pasar nada la ser mujer en el siglo veintiuno es un nuevo rol hablemos de roles hablemos de que teníamos unos roles impuestos por lo que quieras por la sociedad por el mercado por la historia por quien está en el poder y los hemos roto en el último siglo entonces hoy en día tenemos nuevos roles y esos nuevos roles no están mal son diferentes yo ya estoy envejeciendo y se me dificultan se me dificultan los nuevos roles pero esos nuevos roles son geniales porque tienen nuevas competencias precisamente porque tenemos nuevas amenazas tenemos nuevos retos y las nuevas generaciones vienen con eso vienen con esos nuevos roles vienen con esas nuevas soluciones amo los nuevos roles porque me permiten ser una mujer diferente me permiten hacer lo que quiero ojo soy una mujer que ha tenido una estructura académica propiciada por unas oportunidades económicas y unas oportunidades familiares diferentes no todos estamos en el mismo punto la idea es que todos lleguemos a ese mismo punto y espero que las nuevas generaciones puedan propiciar eso amo los nuevos roles en los hombres yo no cocino mis amigos quienes comparten hoy en día recetas de cocina son mis amigos y yo lo amo quienes se mueren por la última olla y por el último asador son mis amigos y amo eso porque hace 40 años probablemente a los hombres les encantaba cocinar pero tenían que decir que porque eso era de viejas entonces ya no hay cosas de viejas y cosas de machos sino hay cosas de seres humanos que les gustan entonces esa mujer del siglo XXI me parece que es una mujer mucho más cerca de su plenitud obviamente con las dificultades que cada tiempo conlleva entonces la mujer del siglo XXI es una mujer que puede luchar por su plenitud antes no antes no teníamos ni siquiera la oportunidad de estudiar hoy en día tenemos más oportunidades nos faltan muchísimas tenemos que seguir luchando por ello por supuesto podemos luchar juntos juntas y juntas totalmente claro pero la idea es que sigamos avanzando doctora Nathalie Niño qué significa ser mujer de cada a este siglo XXI bueno yo cuando leí la pregunta dije como o sea dos cosas o uno se arriesga a decirlo por negación como en tu caso o a decirlo por positivo yo creo que la organización de la mesa era con Nathalie que es la mitad que es el punto medio pero 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 yo pensaba me parecía una respuesta muy arriesgada decir algo entonces preferí como pensar en como pensar en pensar un poco en en lo que ha pasado digamos en el debate en el debate filosófico yo quisiera recordar que esta es una pregunta que viene más o menos de 100 años es una pregunta que está en un texto que se desarrolló en el texto del segundo sexo de Simón de Uva en donde digamos allí la pregunta es qué es ser una mujer ¿no? y la importancia de Simón de Uva es que logró desconectar algo importantísimo en la historia de los derechos de las mujeres y es que desligó el sexo del género ¿sí? es decir no somos mujeres porque tenemos un sistema reproductivo determinado si no somos mujeres porque estamos arrojados a unas condiciones históricas sociales políticas que determinan como una forma de ser mujer ¿no? la mujer es la que está en la casa la mujer es la que digamos en apariencia el cuerpo ¿no? la presencia bueno la mujer es el objeto incluso cuando la profe María Cristina habla de de lo difícil lo complejo que es ver la mujer digamos en estos estereotipos pues lo difícil es que vuelve a ser la mujer un objeto ¿no? se convierte la mujer en un objeto y Simón de Buá que destacó eso pues se desató pues todo un debate en el siglo XX ¿qué significa ser una mujer? entonces la mujer ahora está condicionada por lo social es la sociedad la que le dicta a la mujer ¿qué es ser una mujer? ¿no? entonces eso generó como una suerte de críticas que llega en un texto muy 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 importante en 1990 con el género en disputa de Judy Butler que viene desde el feminismo queer ¿no? ya ya el feminismo negro había dicho algo con su ello cuando dice como es que acaso yo no soy una mujer una mujer esclava diciéndole a los esclavos como ¿no ven ustedes aquí una mujer? ¿qué ven ustedes cuando me ven? ¿es que acaso no soy yo una mujer? pero ha sido una pregunta digamos de los feminismos bueno y Judy Butler volviendo al texto de Judy Butler insiste que el género digamos como el género no puede ser determinado en una condición natural es decir los órganos reproductivos de una persona ni una condición social la sociedad adicta que es ser mujer ¿no? y ella introduce un concepto muy importante que es la performatividad del género y eso consiste en que todos los días como que nos disfrazamos de mujer nos poseen en claretas nos peinamos ¿no? nos maquillamos un poco el punto de vista que tú ¿no? intentamos ser plenas intentamos luchar con todo lo que es ¿sí? entonces es un es un trabajo diario ser mujeres es un trabajo diario y eso la performatividad del género viene a ser muy interesante en los debates contemporáneos con otras autoras como Rosy Braidotti que dicen bueno este concepto de mujer no es que sea cerrado ¿no? lo que hemos visto en los últimos 100 años es que está en construcción ¿sí? y esa construcción implica como un debate constante sobre ¿qué somos? y ese debate tiene que darse por una sencilla razón que es paradójica al mismo tiempo que es como la posibilidad es también como nuestro encierro me explico en el momento en que nosotros definimos que es una mujer la definición tiene consigo como el cierre ¿no? excluye a lo otro entonces una mujer no es como lo piensa por ejemplo el feminismo radical un hombre trans una mujer trans perdón ¿sí? entonces ve que cuando conceptualizamos al mismo tiempo cerramos pero necesitamos de la conceptualización porque si no hubiese sujeto del feminismo si no tenemos el sujeto mujer pues no habría un sujeto político por el cual luchar o defender entonces al mismo tiempo que es como la condición de posibilidad encierra como una aporía y entonces una aporía que excluye a otras objetividades de ser mujer entonces ¿qué significa ser mujer en el siglo XXI? significa un debate constante sobre lo que queremos sobre lo que buscamos y eso implica al mismo tiempo estar debatiendo todo el tiempo ¿sí? recordando todo el tiempo que el proyecto está abierto y que implica la inclusión de esas objetividades que han quedado por fuera borradas como las mujeres esclavas quedaron por fuera en algún momento las mujeres trabajadoras sexuales en otro momento las mujeres trans en otro momento entonces implica un debate constante abierto en edificación que construye el sujeto político del feminismo pues ahí está la muy interesante participación de estas destacadas panelistas en este conversatorio con ocasión de la conmemoración del día internacional de la mujer nos acompañan la doctora María Cristina Fula la doctora Ana María Montes que está dueña de este espacio y ustedes seguramente van a ver de manera más recurrente en adelante y por supuesto nuestra invitada especial la doctora Nathalie Niño pues muy al lugar muy pertinente las intervenciones yo creo que doctora Ana María el espacio para el cierre es todo suyo muchísimas gracias a nuestras compañeras doctora María Cristina doctora Nathalie muchísimas gracias al doctor que no lo vieron en cámara pero es nuestro locutor estrella de la facultad invitarlos a apoyarnos en la igualdad invitarlos e invitarlas a que sigamos respetando a otros seres humanos independientemente de si es él, ella, ella o como quiera asumir su pronombre el respeto es lo más importante si nos respetamos logramos igualdad si nos respetamos logramos fraternidad sororidad y en últimas igualdad es yo creo que el sentido de este día no sé no sé si ustedes quieran despedirse con alguna invitación a nuestros bueno nada apoyar el espacio de magazine permanente de la facultad se hacen distintos esfuerzos y distintos temas así que acá lo que habrá serán variedad de tópicos se reciben también sugerencias de temas que de pronto quienes nos ven y quienes reproducen los videos quisieran que se abordaran desde este espacio de análisis o de conversación entonces pues nada la universidad militar es su casa y recibe obviamente todo lo que tengan para aportar en pro de este espacio bueno yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre los debates de los feminismos no es que exista algo así como el feminismo escrito en una única voz sino realmente lo que tenemos son los feminismos y hay muchos prejuicios muchos estereotipos y en efecto porque es histórico que las mujeres que son feministas son tachadas de pastidiosas de ya llegó con esto la bruja la loca la no sé qué nosotros tenemos esa fama y nos gusta un poco también entonces es un poco invitarlos invitarles a la reflexión es una reflexión constante abierta democrática los feminismos están abiertos en construcción también fáciles muchas gracias por este espacio de reflexión recuerden este es el magazine pensamiento global del programa de relaciones internacionales y estudios políticos y estamos en la democratización de la educación en la facultad de estudios a distancia en la universidad militar nueva granada muchas gracias gracias de la universidad de la universidad de la universidad y Gracias por ver el video.